Y recibimos ahora con mucho placer a Samuel Estamateas. Él es coaching ejecutivo, coach ontológico. Bueno, ahora nos va a contar a qué se dedica y ha venido a presentar su libro en el marco de una inauguración muy importante aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo estás Samuel? Bienvenido. Muchas gracias Cecilia, muy contento de estar acá. Bueno, has venido desde... Desde Capital Federal, hace un par de horas. Recién llegadito con amigos, con familia. Con admiradores, con todo el cariño. Con todo el cariño. ¿La primera vez que venís a ti? No he venido, he venido. Aparte he venido a correr la famosa 10 kilómetros de Tandil también. Ah, muy bien. Soy amante. Y en el marco de esta presentación, de este libro, claves para liberar tu poder en la inauguración de un hotel muy importante. Un hotel de un amigo, excelente hotel, lo estuvimos recorriendo, es hermoso. Yo he visto, bueno, toda la previa. Yo vi el proceso, le contaba, porque queda aquí en fuerte independencia. Independencia 57. Sí, 57, en frente de donde yo me peino. Y bueno, fui viendo todo, este... ¿Cómo fue evolucionando todo el trabajo, el proyecto? Eso es lo más lindo, ¿no? Porque la gente, habitualmente, ¿qué hace? Celebra el resultado final y no alcanza a ver el proceso. Claro. O sea, acá lo que nos enriquece como personas es el proceso. Y a eso te dedicas vos. A eso me dedico, soy coach ontológico. ¿Qué es eso? Muy bien, es una buena pregunta esa. El coaching es un proceso de acompañamiento que hacemos a una persona que está en un momento X, quiere estar en un momento Y, pero no sabe cómo. En cualquier dominio de su vida, en cualquier área. Primero hay que tener ganas. Fundamental. Bien. Hay que tener deseo de salir de donde está, porque si estás cómodo en tu zona de confort, nadie te puede decir nada. Y hay mucha gente que le cuesta salir, ¿ok? ¿Y se para qué? Si estoy bien así. Mirá, la mayoría de la gente... Es miedo, ¿no? Muchos factores hay. Pero nosotros tenemos un concepto que es distinguir para decidir. Nadie puede decidir sobre lo que no distingue. Por ejemplo, si yo no distingo, que mi carácter es complicado, y no puedo. O sea, asumir. Asumir. Entonces una vez... Darme cuenta. Ahí está, darme cuenta. Se me cayó la ficha. Se me reveló. Uy, me estoy dando cuenta que por mi carácter pierdo amigos, perdí pareja. Entonces, ¿qué hiciste? Y esa famosa frase, viste, que dice, ah, bueno, yo soy así, che. Acostumbrate porque yo soy... Ya sabes cómo soy. Nosotros no decimos que somos así. Decimos que estamos siendo así. Bien. Porque si decimos soy así, se ve la posibilidad de aprendizaje. Es muy fácil así. Sí, claro. Entonces, ah, yo soy así y nos justificamos. Yo soy así porque soy escorpiano, yo soy así porque soy ascendiente en Pisces o vengo de familia italiana, lo que fuera. Mi mamá era así. Mamá, claro. Mi mamá tenía el carácter y soy, sos igual, soy igual, igual. La pregunta es, nosotros trabajamos el ser, hacer y tener. Estos son los tres grandes dominios, ¿no? Ser, hacer y tener. Fíjate que cuando dos personas se encuentran, lo primero que uno pregunta a nosotros es, ¿a qué te dedicas? El hacer. Claro. Lo primero que observamos es lo que tiene. Tiene esa casa, tiene ese auto, tiene esa familia, tiene ese trabajo. Pero nos olvidamos de lo más fundamental, que es el ser. ¿Quiénes somos? Entonces, el coaching, ¿qué te permite? Asumir el protagonismo de tu vida. ¿Quién está siendo en esta crisis? ¿Quién está siendo en este divorcio? ¿Quién está siendo en este éxito? Entonces, dejas de salir de la víctima. ¿Por qué digo acá, liderar tu vida? Porque si nosotros no lideramos nuestra vida, la van a estar liderando. Las circunstancias o terceros, con el rigor de la manipulación. Liderar tu vida significa, soy responsable de mi vida. Soy responsable de lo que pienso, de lo que siento, de lo que digo, de lo que hago, de lo que escribo. Por lo tanto, soy responsable de mis resultados. En esto que vos decías, yo soy una ferviente posicionarme siempre en lo positivo. A ver, estamos en crisis, sí, pero a mí me molesta estar todo el tiempo diciendo, y por la crisis, sí, porque es como que siempre justificamos todo y estamos en crisis. No, bueno, sí, están las cosas mal, pero a ver, ¿cómo me planto ante eso? ¿Cómo salgo adelante? ¿Cómo la lucho? Claro, ¿cómo me planto? ¿Cómo me paro frente a cada momento de mi vida? Entonces, si yo solamente me limito a describir lo que pasa, soy víctima. Si yo pongo el problema afuera, voy a esperar que la solución venga de afuera. Por supuesto que hay una afuera que no tenemos autoridad. Exacto. Entonces decimos, bueno, la crisis está, pongamos el mismo ejemplo, la crisis está. Ok, nadie niega desocupación, inseguridad, nadie lo niega. El tema es, ¿quién soy yo y qué voy a hacer frente a la desocupación y inseguridad? Si yo solo la describo, sigo como estoy y peor todavía, porque voy a estar resentido, resignado. Voy a sufrir. En cambio, si yo digo, bueno, esta es la realidad, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para conseguir trabajo? ¿A quién conozco que puede darme trabajo? ¿A quién conozco que conoce? ¿Qué puedo generar yo? ¿Qué puedo generar? ¿Qué nueva idea? ¿A quién conozco que hizo algo? Entonces digo, ¿cómo? Este hombre acaba de inaugurar un hotel. En una crisis. En una crisis. Entonces yo necesito conocerlo. Claro, si fuera negativo no lo haría. Tal cual. ¿Quién va a viajar si está todo carísimo? Así es. Entonces el tema es, la gente optimista, el optimismo inteligente, porque hay un optimismo que es naif, que es decir, todo está bien, pum, para arriba. No es así, no. El optimismo inteligente sabe, reconoce qué está sucediendo y se pregunta, si siempre preguntas para uno mismo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué hábito nuevo puedo incorporar? ¿Qué acción estoy haciendo que ya no me sirve más? ¿Eso es común o la gente en general tiene como una cosa de pesimismo, de desidia, de dejarse estar, de dejarse llevar? Mirá, yo no te podría hablar en términos de porcentaje, porque cada uno también ocupa un lugar de observador. Y nosotros vemos las cosas como nos sentimos nosotros. Entonces yo puedo decir, mirá vos, qué día de porquería, la cosa está difícil. Y qué te estoy, lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Exacto. Entonces, como yo describo al mundo, también me estoy describiendo a mí. No estoy negando lo que pasa. Vuelvo a repetir, porque si no estoy diciendo, no voy a detenerme. Es decir, yo puedo decir, ¿me paro en el problema o me paro en la solución? ¿Me paro en el problema o me paro en el desafío? ¿Dónde estás parado en este ejercicio? En este libro, que es Lidera, Lidera tu vida, no es, supongo, que para aquellas personas que están en un lugar clave de una empresa, no. ¿Se puede liderar la vida en tu casa, en tu trabajo? Se puede y necesitamos liderar nuestra propia vida. Es un libro, por eso aclaro en un punto que no es solamente un libro de liderazgo, no es solamente un libro de coaching, no es un libro de autoayuda. Es un libro que pretende ser, en primer lugar, un espejo, que nos muestre algo de nosotros. Si yo me miro al espejo y me veo, le digo, estoy despeinado, entonces me voy a peinar. Claro. Es un espejo. ¿Reconoces? Reconozco. Yo no puedo decir sobre lo que no reconozco. Entonces, si hay un papel en el piso y yo no lo vi, no soy responsable, pero ya lo vi. Claro. Entonces, hace algo con eso, hace este cargo de tu vida. Y también pretende ser un puente, que nos lleve de donde estamos a donde queremos estar. Lo escribí en un lenguaje accesible para que le sirva absolutamente a toda la gente. Vuelvo a decir, porque si nosotros no nos lideramos a nosotros mismos, si no lideramos nuestras emociones, vamos a terminar diciendo, uy, perdón, me saqué, no quise decirlo, no quise hacerlo, no quise escribirlo. Pero, liderá tus emociones, liderá tus pensamientos, liderá tus creencias. Si esto que estás creyendo no te sirve, ¿para qué lo conservás? ¿Para qué sostener lo que sostenés? Te estoy escuchando tan atentamente y es como decir, vos vas leyendo el libro y te vas mirando en el espejo. Y es, te estoy entrevistando pero también me estoy mirando en el espejo. Esta cosa que cuando uno, en sus creencias que te van dando desde que sos chico, llega un momento que decís, no, esto no lo quiero, no creo en eso. Esto no, y ¿qué pasa? Maba te dice, nena, estás rebelde a esta altura, esas cosas no se cuestionan. Claro, porque nuestro disco rígido viene de fábrica con poquita información genética. Luego empieza a cargarse de lo que nos dijeron en casa, la educación. Sí, culpas, la religión, la educación, la cultura, los medios de comunicación, nos van llenando de información. Ahora, llega un momento que uno dice, pará, es como cuando entras a tu casa, compraste una casa, alquilaste una casa, vos decís, este cuadro no lo quiero. Claro. Es tu casa, si no lo querés, sacalo. Lo que pasa es que hasta que uno llega a realizar ese proceso, pasa mucho tiempo, pasa hasta angustia también, porque hay que hablar, hay que decir, hay que tomar fuerza, coraje. Hay que rodearse de gente correcta también. Claro. Porque si nosotros nos juntamos, lo semejante atrae lo semejante. Entonces, si yo soy una persona negativa, no puedo pretender rodearme de gente optimista. Entonces, se me van a acercar siempre la gente que tiene las mismas ideas. Entonces, necesitamos liderar. Nuestros pensamientos construyen creencias. Si yo pienso que de esta crisis no salimos, yo estoy creyendo que no vamos a salir. Nuestras creencias generan actitudes. Mirá que importante, porque todos los días lucho contra eso, viste, que hay gente que todo el tiempo no salimos más de esto. Bueno, es que nuestras palabras construyen realidades. Claro. Entonces, si vos decís que no salís más, no salís más, porque vos lo acabás de decir. Yo siempre digo que la palabra tiene una fuerza muy grande. Hay que tener cuidado también con lo que uno desea, lo que uno dice, porque se te puede cumplir y cuando llega... A veces es muy bueno, pero uno no está preparado. Somos seres lingüísticos. Nosotros nos comunicamos a través del lenguaje, a través del cuerpo y a través de las emociones. Samuel, esta charla que me quedaría charlando porque es tan interesante y creo que es el estilo de vida que uno tiene que ir tomando y aprendiendo. Estilo de vida, qué linda palabra. ¿Lo vas a presentar hoy? Hoy, a las 20 horas, en el hotel Ted Design, allí en Fuerte Independencia 57. Entrada libre y gratuita. Así que los animo a que todos los televidentes puedan, los oyentes también, puedan venir porque necesitamos recuperar nuestro poder, el poder hacer. Y cuanto más seamos, que estamos en el mismo camino de poder... Es que la gente con estas ideas somos la mayoría, pero nos hemos callado. Necesitamos empezar a hablar. Me encantó. Samuel, un placer. Gracias, Cecilia. Los esperamos nuevamente en la ciudad cuando quieran. Muy amable. Samuel Estamateas, bueno, va a estar presentando este libro, Claves para liberar tu poder.